Este proyecto que vamos a iniciar ya los próximos días, quiero compartirles a ustedes, donde estamos considerando una inversión de más de 15 millones de pesos para terminar ahora y el puente. Vamos a tener lo que es la bajada y la glorieta para canalizar el tráfico hacia lo que es la salida del camino viejo a Cananea o viceversa de los que vengan de esa zona para cruzar Nogales sin que tengan que esperar cuando el tren se detenga en la vía y Nogales. Estamos considerando ya programando que los próximos días estaremos iniciando esta hora. Diariamente circulan por ese nodo de la ciudad, yo creo que 60 mil automóviles aproximadamente y que pues es el paso obligado por Nogales. Es el acceso a Nogales, es una de las salidas pues también del Estado, del país a lo que es la Garita 1, entonces es un tráfico muy importante que pues resulta afectado al momento de pasar por esta zona. So I've come to Mexico because I think it's time.